hola bienvenido nuevamente a tu canal de modas hoy les traigo un videito muy hermoso bonito sencillo para el vestuario de todos los días puesto que el vestirnos todos los días es algo como un dolor de cabeza a veces puesto que no hayamos que ponernos o amanecemos con el autoestima muy bajo que nada nos gusta pero nos podemos guiar por revistas por vídeos por cosas que nosotros leemos para poder lograr nosotros un office bonito y elegante a la vez puesto que toda mujer puede ser bella elegante y ser sofisticada si sabe usar las prendas que ya tiene en el clóset aprendamos a sacarle el 50 50 a nuestra prenda no porque me la puse hace tres días no me la voy a poner ahora tengo que hacer una mezcla de accesorios de prendas para que mi office quede satisfactoriamente bonito y como nuevo en este vídeo te traigo una diversidad de atuendos muy bonitos espero te gusten y si te gustó ya sabes puedes dejar un super like por ahí un super comentario las faldas están muy bonitas la verdad son faldas que las podemos usar todos los días tanto formales como informales el largo como el largo que a ti te gusten largas cortas mini faldas a la rodilla a la pantorrilla en fin las puedes usar como a ti te guste porque toda mujer siempre es bella si sabe arreglarse toda mujer tiene todo en el clóset si sabe sacarle provecho a todo lo que compra a todo lo que guarda así de que yo les invito a que le den un un hojazo a su clóset a su armario para que puedan sacar el máximo provecho a las prendas que ya tienen estas faldas están muy bonitas la verdad espero te gusten si te gustó compártelas así de que nos vamos para el siguiente vídeo chicas porque en este canal hay diversidad de ropa diversidad de atuendos de todo para que le saquemos el máximo provecho así de que bendiciones y conmigo será hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.